Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...seis. Continuamos con la segunda balota, es la número... ...tres. Vamos por la tercera balota, es la número... ...uno. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...tres. ...sesenta y tres trece, es el Chontico Noche para hoy viernes 17 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.